Sí, el objetivo es ese, llegar a tope a esa eliminatoria y al principio de liga, que el año pasado llegar bien al principio de liga nos dio muchos puntos y te da una confianza extra empezar de esa manera la temporada. Sí, ojalá que puedan haber muchísimos partidos, cuantos más hayan mejor y habrá oportunidades para todos si se trata de estar bien y aprovechar las oportunidades y mantenerte siempre al 100%, porque en el momento que bajes sabes que el compañero puede entrar y hacerlo igual, entonces nos obligará a ambos a estar al máximo nivel. Yo creo que hay que ser ambiciosos, pero con los pies en el suelo, ya nos dieron una lección hace años, entonces hay que aprender y todos queremos ser ambiciosos, todos tenemos metas más grandes y buenos objetivos, pero con los pies en el suelo y sabiendo que las cosas van poco a poco. Nada, yo animarlos a que puedan venir a apoyar al equipo, que pronto tenemos esa eliminatoria y el apoyo de la afición puede ser clave para conseguir las cosas y para conseguir objetivos a lo largo de la temporada. Ellos también pueden ganar partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!